Música Estamos en el barrio Cantera 25, en la asociación civil Misoles, que es un comedor que tiene el barrio, es una de las organizaciones sociales del barrio, con la cual estamos hace un tiempo trabajando y compartiendo algunas actividades. ¿El espacio surge por una iniciativa de una familia, que la integra Lourdes, Marcelo y sus gurises, de decir, bueno, vamos a hacer un merendero? Nosotros iniciamos por allá, por el año 2010, con una copa de leche, después, poco a poco, transcurriendo los meses, fuimos viendo la necesidad de cada chico, de cada familia, optamos por darle un almuerzo los días domingos, no era suficiente, entramos a correr un poquito más, a arriesgarnos, digamos, sin ayuda. Extendimos el comedor de lunes a viernes para poder cubrir, ¿no es cierto?, la necesidad de los chicos, así que hace, hoy vamos por el quinto año ya. Este espacio lo conocimos mediante las prácticas de la carrera de enfermería comunitaria, perteneciente a la carrera de enfermería de la facultad, con un grupo de alumnos vinimos a hacer las prácticas acá al barrio, pensamos que era más interesante, en vez de estar en el centro de salud, quizás estar en una organización barrial. Hacíamos las reuniones acá, gracias a la gente del comedor, hicimos una referenciación del barrio, trabajamos algunos temas de salud, esto fue ya hace casi tres años. Y bueno, se generó un vínculo afectivo con la gente del comedor, y luego de esa experiencia de las prácticas de la cátedra, trabajamos con un proyecto que se llamaba, creo, cultura e inclusión, algunas actividades culturales, e iniciamos esta idea del cine en ese momento. Recuerdo bien este momento, pero Ariel lo conocimos a través de los mensajes, nos propuso desde ahí de Facultad de Ciencia de la Salud, hacer un proyecto, hacer una actividad con los chicos, acá nos pareció genial la idea, lo que necesitábamos era sumar gente, para darle contención a los gurises. Mi nombre es Belén Schwab, soy estudiante de la carrera de licenciatura en salud ambiental, y bueno, en mi caso yo llegué al comedor a través de un proyecto de acciones culturales, por allá por el año 2013, donde trabajábamos, hacíamos actividades aquí con los chicos, y bueno, y en eso seguimos. En el comedor concurren 52 chicos, alrededor de 8 madres, quienes colaboran y también cenan, y en las actividades tenemos apoyo escolar, donde concurren 15 chicos, otros talleres, donde concurren más o menos 20, 30 chicos. A mí me parece que la cultura y el arte son elementos indispensables para la vida de la gente. Por otro lado, yo creo que a través del arte y la cultura, uno puede trabajar cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la salud, me parece que es un elemento bien interesante. Inclusive, este espacio está pensado como un espacio saludable. Y yo creo que lo cultural hace a la salud, ¿no? Bien sabemos que la salud ya no es más la ausencia de enfermedades, sino que contempla mucho todos los espacios de un ser humano, digamos. Las actividades que fuimos realizando en estos años se debieron a talleres de sexualidad, de diabetes, y también fuimos contestando a los distintos interrogantes que los nenes nos preguntaban. También dejamos un cuadernito el año pasado. Bueno, tratando de no hacer la diferencia, digamos, del lado enfermero y paciente, sino del lado de contestar lo más simple y que puedan resolver su interrogante. Soy Mercedes, vengo a ayudar a Lourdes. Hace de que tres o cuatro años ya. Mi salida es venir acá toda la tarde, hasta las diez, diez y media, once, que los gurises vayan. Cada cual a su casa. Yo me quedo a ayudar a limpiar, le ayudo a cocinar. Y cuando tenemos que salir de paseo, salimos todos y yo voy con Lourdes, a acompañarle a todos los gurises para cuidarlo. A mí me parece, por ahí pienso los desafíos desde la facultad, que es por ahí el lugar que yo represento. Yo creo que como institución el desafío es que, para mi forma de ver, es que los alumnos puedan interiorizar este tipo de prácticas y que puedan entender que el transitar espacios comunitarios, el estar con la gente, es un plus para cuando mañana sean profesionales. En el caso de salud, van a ser profesionales de la salud, pero me parece que no alcanza solamente con poder estudiar y conocer las cosas dentro de un aula, sino permitirse salir y permitirse transitar los espacios comunitarios, yo creo que le va a dar ese plus mañana. El aporte que considero que le deja al barrio, no lo sé, a mí en lo personal, digamos, me gusta, porque lo que veo es cómo a los chicos les gusta, que por lo menos nos esperan o cuando nos venimos preguntan y eso está bueno, digamos. Mi Sol es un lugar donde los chicos encuentran mucha contención, aparte de todo lo que se les enseña y el plato de comida, es más que nada contención, quizás un abrazo, una palabra, todo. Muchos de los vecinos están muy contentos con lo que se hace, con lo que los ayudamos, así que yo creería que es mucho para ellos también. Acá hay mucha gente que ayudan, mucha gente buena que ayudan. Si eso está mejor, si la gente del barrio o del centro ayuda, es mejor. Hoy en día le estamos muy agradecidos a Ariel, a toda la Facultad de Ciencias de la Salud, a todos los alumnos, ¿no es cierto?, que han pasado por acá por mis soles, todos han aportado un poquito, un granito de arena, ¿no es cierto?, para poder ayudarlos a los chicos con la contención, darles un futuro mejor, ¿no es cierto?, que eso es lo que necesitábamos. Vengo a comer, a estudiar, juego con mis amigos. Vengo a jugar, después de comer y, no sé, ir para mi casa. Yo me llamo Rocío Antonella y tengo una enfermedad y vengo a comer. A mí no me gusta jugar a la pelota, a la bolita, no me gusta estudiar, lo que menos me gusta. Que sea toda igualdad, ¿no es cierto?, que ojalá que desaparezca el comedor por completo y solo tengamos que optar a personas como Ariel, como ustedes, ¿no es cierto?, que un día se termine todo esto, que no haya más necesidad y que los chicos puedan salir adelante. ¡Suscríbete al canal!